El próximo lunes 15 de agosto se publicará en línea la revista New, una nueva propuesta periodística que abarcará una serie de temas relacionados a estilos de vida, innovación y tecnología. Y para hablarnos de esta nueva revista, un esfuerzo en la redacción de Confidencial, me acompañan mis colegas Ana Gilmara Vilches y Cintia Membreño. Ana Gilmara, Cintia. Gracias por la invitación. Primera vez que estás aquí en el set. Sí, primera vez que estamos aquí en las cámaras. Cuéntame, ¿qué es New? Bueno, New es la evolución del proyecto cultural de Confidencial. Nosotros en 2012 sacamos una sección llamada Vida y Ocio, que fue cuando ampliamos la sala de redacción y quisimos diversificar el contenido. Entonces, New es un paso más allá. Tenemos una nueva plataforma que es donde vamos a poner todos esos temas culturales que hemos estado cubriendo en Confidencial, pero que ahora van a tener una nueva forma de presentarse y una nueva narrativa. Exactamente, ¿qué es Ana Gilmara lo novedoso? Porque ustedes lo están vendiendo al público como una forma nueva de contar historias. Yo creo que en Nicaragua hacen falta espacios en los que la gente, vos, yo, mi mamá, tu primo o quien sea, se vea reflejado de una forma positiva. Es decir, encontrar personajes con quien nosotros podamos hallar algo que nos inspire, algo que nos mueva, algo que nos haga sentir, ya sea llorar, reír o lo que sea, pero de una forma en la que yo diga esa persona o esa historia que me están contando puede ser la mía o la de alguien que yo conozca. Entonces, de eso se trata New, de retratar a la gente de una forma positiva y de poder atraerlos a nosotros y que ellos compartan también con nosotros el gusto de leer, de contar, de decirnos lo que ellos sienten que no se está diciendo de una forma masiva. Entonces, nosotros seríamos esa plataforma. Esa plataforma para los que creen que no tienen o para los que tienen y simplemente quieren ser parte de esta nueva ola que sería New. ¿Qué tipo de temas ustedes están abordando? ¿Cuál es la agenda que están preparando para los futuros lectores de la revista? Mira, en general nosotros cubrimos temas culturales de innovación, tecnología y de opinión. También cubrimos estos temas sin discriminación a nadie, con tolerancia hacia las nuevas ideas y el pluralismo de opiniones. Entonces, aquí vamos a poder ver temas de salud, temas de la comunidad LGTB, por ejemplo, temas de gastronomía, innovación, cosas nuevas que están haciendo las personas, emprendimiento, nuevos negocios, cosas que van en esa línea. Y también periodismo narrativo, porque se trata no solo de lo curioso, sino también de ir en profundidad, en profundidad temas que quizás no tienen cabida en ciertos espacios, pero que nosotros trataríamos de hacerlo humanos y sin perder esa característica que nos mueve a nosotros como Confidencial y como esta semana, que es el periodismo de investigación. Esta, precisamente, la plataforma, la nueva revista, nace bajo la sombría de la redacción de Confidencial, pero es una propuesta alternativa a los temas de análisis profundo de la política. Sí, se trata de una experiencia y de una propuesta propia, pero también inspirada un poco en un viaje que tanto Cintia como yo hicimos a Estados Unidos. Nosotros fuimos becadas y tuvimos la experiencia o tuvimos la oportunidad de ver cómo los medios en Estados Unidos están planteando el reto de dirigirse a las personas en este relajo de las redes sociales y con todo lo que tiene que ver con la comunicación masiva. Entonces, ¿cómo le presentas a las personas que desde su teléfono móvil pueden hacer noticias, pueden ser noticias, incluso pueden adelantarse a los mismos periodistas, un producto donde ellos digan, ok, quiero quedarme aquí. Entonces, agarrando un poco de esa experiencia que tuvimos en momentos diferentes, porque ella estuvo en mayo del año pasado, yo estuve en mayo de este año. Para que, vos estuviste en la redacción de la revista Slay y vos en CNN. Yo estuve en CNN. Entonces, es la idea de cómo aproximarnos sin quedarnos relegados, porque por muy difícil que sea para nosotros como periodistas tratar de ser multitareas y con todos los medios tecnológicos de hoy que uno está terminando de digerir, tenés que ser parte de eso. Entonces, New es ese esfuerzo por no quedarnos relegados y por tener una propuesta fresca, una propuesta que diga, estamos aquí y estamos tratando de ser distintos. ¿Y cómo va a tocar New temas que en nuestra sociedad todavía, a pesar de los grandes avances que ha habido, se consideran tabúes? Por ejemplo, la relación con el tema LGTBI o también otras cosas como la sexualidad. Mira, nosotros lo vamos a hacer con naturalidad, que es prácticamente lo que hemos venido haciendo en Confidencial. Estos temas ya se han venido cubriendo y lo hemos hecho Ana Gilmara, mi persona y otros compañeros que están en la redacción. Y con mucho respeto hacia las diferentes comunidades, pero también dándonos cuenta que estamos en el siglo XXI y en una Nicaragua que necesita ser poco a poco más progresista. Entonces, es un tratamiento profesional y que tiene que ver con una mentalidad bastante abierta y joven como nosotros, que somos la sala de redacción. Hablabas de redes sociales. New tiene presencia o va a tener presencia bastante activa en redes sociales. Sí, la idea es que las redes sociales se están convirtiendo no solamente en plataformas para difundir información, sino también para que sean como el nido donde nosotros encontramos noticias. Ahora, en los medios internacionales, muchas de las historias que se convierten en temas virales nacieron de las mismas redes sociales. Entonces, nosotros en New estamos invitando a toda la gente, ya sea en Facebook, en Twitter, a que se unan a nosotros, a que nos cuenten sus historias y que vayan siguiendo paso a paso con nosotros esta nueva experiencia que es nueva completamente. Entonces, vamos a ir creciendo juntos. Y la idea es que ellos también den sus sugerencias, que propongan temas, que si están viendo que nosotros no estamos abordando algo que ellos sienten que hace falta, entonces se aproximen a cualquiera de nosotros, de las cuentas, y de allí podamos crear contenido en el que, como decía desde el principio, ellos se vean reflejados. Si te estamos hablando de una propuesta periodística que abordará temas alejados un poco de la agenda política cotidiana del país, pero utilizando las herramientas del periodismo de profundidad, del periodismo de calidad que caracteriza a Confidencial, ¿esta no va a ser una revista de farándula? No, para nada. O sea, nosotros no vamos a cubrir a las estrellas internacionales ni a las nacionales, pero sí lo podemos hacer desde un punto de vista de un contexto más profundo. Por ejemplo, que decirte un ejemplo, la noticia de Jennifer Aniston sobre que ella estaba harta de que estuvieran preguntándole cuándo iba a ser madre. Entonces, ese tipo de noticias sí nos interesan porque tienen que ver con una perspectiva un poco más progresista de derechos de las mujeres o de gente que está haciendo activismo sobre el medio ambiente o gente que está tratando de promover el emprendimiento dando su nombre. Cosas así, pues, más que chismes, más que eso. O sea, nosotros somos y nos hemos caracterizado por ser periodismo de profundidad y ahí es donde vamos. Digo hispanizado, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, ok, muchas de las cosas o de los términos que comúnmente se han viralizado se usan con el inglés, pero ¿por qué no traerlo a un producto bastante nica, a un producto hecho aquí que tal vez resulta como más curioso la palabra ya al español? Por ejemplo, Cintia casualmente ahora temprano me decía, mira, andate a la parte de new. Entonces yo automáticamente pensé en new como producto y no en new como la palabra nuevo. Entonces ya te vas apropiando del término en la medida en la que lo vas conociendo. Entonces de eso se trata. Que cada vez que vos veas algo nuevo lo asocies con nosotros, ya no solamente con la palabra. Pero además es un guiño, porque nosotros somos nicaragüenses, pero también somos chavalos y jóvenes y lectores bien globalizados. Entonces ya no puedes decir que estamos en una comunidad hiperlocal, sino que estamos muy cerca de los Estados Unidos, por ejemplo, y nuestras comunidades quieren ponerle un sello característico a los productos. Entonces es también un guiño en el idioma. ¿Y qué es lo novedoso que ofrecerá New desde su plataforma en internet? Porque va a ser una revista o es una revista pensada exclusivamente para internet. Sí, más que todo es el tipo de narrativa y en la manera en que vos presentás los productos. Es decir, vos tenés el expertise de la sala de reacción de Confidencial, pero también con videos web y es algo que hasta este momento no habíamos hecho. Lo hemos hecho con mucha timidez. Entonces queremos narrar de una manera diferente, ya no solo para televisión, sino también para la gente que quiere ver un producto corto en video, con pequeños perfiles y galerías de fotos y gifs y cosas así nuevas que se están viendo en otros medios y que nosotros nos gustaría tener en este producto. O sea, estamos implementando las cosas que nos gustaría leer, con cómo nos gustaría verlo, inspirándonos en estos grandes medios culturales de los que nosotros somos lectoras. Se trata de ser más interactivos y de no tener el miedo a quedarnos en lo tradicional y precisamente... Pero no es una revista dedicada exclusivamente para jóvenes. No, 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 porque hay historias, por ejemplo, de madres o historias de tíos o historias de quien sea que simplemente están reflejados allí, están retratados, empresarios, científicos, quienes se animen a contarnos su parte y que nosotros tengamos la oportunidad de presentárselas al mundo. Es una revista, disculpame, es una revista generalista, pero sí pretendemos llenar esa necesidad de lectoría de los jóvenes. O sea, también somos periodistas jóvenes escribiendo de una manera fresca, entonces nos puede leer una madre mucho más adulta como un joven, pero supongo que el gancho también es eso, pues, de que escribimos de lo que nos interesa y eso también tiene que ver con cierto tipo de interés. Y hay temas también que no solamente son para jóvenes. Nosotros solemos creer que un tema de sexualidad le va a interesar solamente a alguien sexualmente activo y no necesariamente así. Y pueden que hayan personas que no abiertamente hablen de su sexualidad y sí estén interesados en cómo mejorar su vida de pareja. Entonces, es para aquellos que abiertamente hablan sobre temas y aquellos que incluso creerían que no estarían interesados en ese tipo de tópicos. De hecho, New abre el día 15 de agosto con un gran reportaje de Ana Gilmara del tema que no vamos a hablar ahorita porque es sorpresa, pero que yo ya lo leí y lo recomiendo en la plataforma new.com.ni. Sí, así es. ¿Los pueden seguir en redes sociales? Sí, en Revista New, en Facebook y en Revista New en Twitter también. Bueno, y está, ojalá que sea un éxito y están todos invitados a seguir a New. Muchas gracias, Cintia, Ana Gilmana, por estar con nosotros. Gracias. Gracias.